Hola Nakama, aquí Fanzai y voy a estar reaccionando este segundo capítulo de Kimi Zero, o también conocido como el anime de la waifu con experiencia, así que pues tengo muchas ganas de ver cómo continuó esta historia, ya que esto inició un poco distinto a lo que pensaba, con que pues ya los protagonistas son pareja y ahora empieza la evolución que van a tener que tener, así que pues se ve interesante, quiero ver qué hay. Pero antes de pasar a la reacción, ya saben que en esta trajetita encuentran más de mis reacciones a los anteriores capítulos de este anime, así también como que pueden tener acceso a estas reacciones y otras reacciones sin ningún tipo de publicidad o filtro, si es que son miembros sempre de mi canal de YouTube o suscriptores de mi canal de Twitch y todos esos enlaces están aquí abajo en la descripción por si les interesa. Entonces dicho todo esto, espero que disfrutes mucho de la reacción, por favor no olvides dejarme tu buen like y suscribirte si no estás suscrito y ahora sí, vamos para allá. Quiero ver las interacciones ahora en clases porque va a ser sorpresa para todos. Uy, se escriben. En bici, dice. Bueno, al menos se preocupa, pero... No es el tipo de respuesta que hubiese tenido normalmente. Está pendiente el celular. Buena suerte y le pone... Se mamó. ¿Llegó? Entrada épica. La que es bonita llega a la hora que quiere, dicen. No me digas. Hoy es un día especial, ¿no ven que tiene novio? Good. Nuestra primera cita. Tú tienes experiencia y yo no. No pasó. En adulto. Creo, dice. Ella estaba lista ya. Nunca se pierde la esperanza. Yo lo veo bien, pero... Esta sí es la típica conversación que uno tendrá en la escuela con sus amigos. Suponiendo que pasa eso. Lo alto de la jerarquía. Lo alto de la jerarquía. Esa visual. Visual es dios. Pues ella es una chica bastante fiel. Ella misma lo dijo. Me lo llenan de inseguridades al prota. Ni me acuerdo cómo se llama. ¿Ryuto? Uy, tan rápido. ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Y qué pasaba? ¿La amiga protectora? Esto es malo, que le evite. Aunque eso es lo que yo decía. Iban a ser interesantes las interacciones en la escuela. Bueno, obviamente, la envidia de todos. Esas son de las que golpean. No le irá a terminar, ¿no? ¿Nicole se llama? Mejores amigas. Bueno, se lo dijo, ¿no? Me gusta que es sincero. No se lo guardan mucho tiempo. Eso está feo. Así no va a avanzar la relación. ¿En serio? ¿Todo el tiempo que no estén ahí? Se vende la cita. Bueno, salió en ganancia, creo, esto. Y ella emocionada. Salió God, la resolución. Ahora a pensarlo. O ella va a proponer algo. Video llamada. Esto es rapidísimo. Dios mío, pero... Potente. Le voy a preguntar. ¿Y ahora? ¿Al cine? No creo que sea buena idea, ¿o sí? No tengo ni idea. Esa es una buena pregunta. ¿A ver su respuesta? Bien. Uy, ojo a la visual. Se viene miniatura. ¿Quiere estar con ella? La está sacando como un campeón. Supongo que siempre hacían lo que ellos querían. La reacción. Este tipo tiene tan buena suerte. Cada vez las visuales mejoran este capítulo. Solo siguen mejorando. Vente a mitad de fondo. Se la ve muy linda. Tomo y lomo. ¿En verdad? Que lobista. La típica. Bueno, ya se está divirtiendo. La cantidad de fundas. Bueno. Ya sabe algo de ella. ¿En verdad piensa eso? Ryuto. ¡Ey! Anda de campeón, Ryuto. Pues se la veía emocionada, feliz. ¿En verdad que la quiere enamorar? ¿En verdad que la quiere enamorar? ¿Vale? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues está bien. Es la novia. ¿Eso es la amiga? ¿Será la amiga? de él es lo que imagino pero no diría eso no sé si crees que envía a ver los problemas ahora está ocupada así lo dijo pero ¿qué será que hace? extrovertido un chico cualquiera extrovertido basado a jugar al polestirio del Kun ¿qué será que hace hasta la noche? ¿qué será? pero no han hablado creo ¿qué será que le preparó algo? no sé pues entiendo el sentimiento es posible pensar eso en su situación o sea igual tiene que ir aunque lo vaya a terminar en verdad tendría que ir ¿no? las cosas oh se está lamentando eso nada mi crack hizo lo correcto si fuera ese el caso no estaría mal ¿qué será? entendí es una muy especial quería que la vea es porque no se pueden hablar en la escuela le dijo que no le consiguió también para él la obligó la amiga ¿eso es lo que estaba esperando el domingo? ¿por eso estaba ocupada? bueno nerviosa ¿y él pensando otras cosas? ¿va a llorar? ojo sería normal pensar eso pero esto es anime bueno supongo que en parte también fue para ella alguien que la quiere de verdad obviamente ese es un gran detalle una semana mira tú bueno sus relaciones no duraban tanto máximo dos meses o algo así va a contar lo del pasado esa chica esa chica va a volver sale en el opening se nota que se va a poner drama ahí es linda también la típica la típica la típica de me gustan los chicos como tú pero no tú ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ah F la friendzone mira miren lo que le dice mis padres mis padres mis padres bueno pero ya se ha tenido parejas no es el mismo ejemplo esa es una de sus motivaciones es un pibe que sabe de los autos se puso a modo nerd la va a espantar la cara que puso ya la espantó muy tarde supongo que se sorprende ver que hable así de algo que le gusta a ver ¿de qué pueden hablar juntos? pues está raro me imaginaba que había algo un final bueno con los padres se está abriendo emocionalmente la manera en que se ponen a hablar del amor y las parejas no comprendo muy bien la analogía pero está bien se pusieron profundos que se mantenga fiel a su estilo se tomó literal lo de los autos bueno ambos van aprendiendo pues se hacen una buena pareja ¿cuida de ella? ¿qué opina la amiga de eso? ella tiene algo hay un motivo por el que no confío no sé por algo será no puedo con los stickers que manda llegó la chica del pasado no puede ser nadie más empieza el drama ¿qué será? ¿que no supera sus sentimientos? María Croce ojo estas visuales de de la declaración empezó bonito el tema ¿qué son estas visuales? ¿qué son estas visuales? el regalo de hoy la sonrisa de ella me gusta el tema en las visuales está es normal ¿no? con distintos atuendos cambiando la escena y los fondos y este capítulo estuvo interesante porque vimos justamente lo que me estaba preguntando el capítulo pasado ya que como hubo una declaración ahí entre estos dos pues me preguntaba ¿qué va a pasar ahora en la escuela ya que están en el mismo salón y pues ¿pasan tiempo juntos o no? y es que esto se da de un día a otro y obviamente no había aviso para la mayoría entonces sí en definitiva hubo bastantes miradas para nuestro prota para Ryuto de mucha gente claro gente que no lo conoce gente de su salón y otros chicos y así pero principalmente la que no me esperaba tanto era la de la amiga en este caso de Runa creo que se llamaba Nicole y ella pues se nota que no confía mucho en él porque dice qué clase de tipo como este está con ella seguramente solo quiera aprovecharse de que ella tiene un buen corazón y lo aceptó o cosas así es lo que yo me imagino no sé si realmente piensa eso solo sabemos que simplemente no confía en él así que me imagino que irá por ahí pero bueno por esto el prota decide finalmente decirle que mejor no se hablen mucho en la escuela que no estén anunciando mucho ya que él no quiere pues estar siendo el típico ah este es el novio de ahora y que lo esté molestando sino que lo que quiere es conocerla porque realmente le gusta entonces por suerte para él terminan llegando a la conclusión de que tienen que salir más y verse más fuera de la escuela que es justamente lo que tuvieron aquí una primera cita en la que Runa finalmente pudo hacer algo que ella quiso y no lo que la otra persona quería sea con quien sea que haya estado cosas que ya le van sumando luego también que se le van a comprar que era lo que ella quería hacer por ahí vio que Ryuto pues estaba muy feliz de ver que ella esté feliz que fue otro detalle bastante bonito y que por cosas como estas ella se da cuenta de que pues su relación podría ir bastante bien así también como el momento final en el que se ponen a hacer comparaciones con autos deportivos y cosas así pero lo que querían llegar era que a pesar de que ya no he tenido la típica relación normal de que poco a poco se va conociendo con chicos y así sino que ella se adelantó a tratar de ser adulta para encontrar el amor pues aún así ella igual es muy divertida muy especial y por eso supongo que la comparaba con un auto así porque no es el típico auto que tendrías a esa edad sino uno ya que comparías más adelante pero de todas formas como decía tal como Ryuto la ve a Runa pues ella se da cuenta de que sí quizás aquí hay una oportunidad que es algo más especial también nos contó un poquito acerca de cómo son también nos contó un poquito acerca de por qué piensa como piensa con esto del amor y que quiere conseguirlo rápido y pues resulta que es debido a un pasado al parecer con sus padres que se conocieron muy jóvenes fueron sus primeras parejas se casaron y todo pero terminaron divorciándose así que eso está curioso mientras que nuestro prota vimos que fue rechazado por la chica que le gustaba que era una amiga cercana en el pasado que incluso acaba de regresar en este final de capítulo así que eso va a estar bastante curioso de ver porque me imagino que se va a armar drama de una u otra forma y va a haber sentimientos encontrados lo cual le va a poner un poco de emoción a esto a pesar de que esto ya estaba bastante bueno porque como digo las citas y todo está bonito y el desarrollo de los protagonistas pues se maneja bien así que a mí me gustó también en cuanto al ending pues fue un buen tema las visualidades fueron bastante sencillas tampoco esperaba mucho pero tuvo lo suyo creo que el tema fue lo mejor así que pues también está bien o sea son aceptables así que dicho esto ahora me interesa mucho saber qué pensaron ustedes acerca de este capítulo cómo vieron todos estos momentos que les mencioné qué tal les pareció el ending y bueno cualquier otra cosa que quieran decirme así como su momento favorito ya saben que me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios que yo los voy a estar leyendo y esto ha sido todo por mi reacción a este capítulo y yo espero que lo hayan disfrutado mucho y si fue así por favor no olvides dejar tu buen like y suscribirte también si no estás suscrito y antes de despedirme también quería pedirles que por favor me sigan en todas mis redes sociales que ya saben que encuentran esos enlaces aquí abajo en la descripción así también como para aprovechar y agradecer a los comentarios del video pasado que los encuentran por aquí también agradecer a los nuevos suscriptores esta semana que los encuentran por aquí abajo y por último también recomendarles que en esta tarjetita aquí abajo podrían encontrar un video que podría interesarles mucho y eso es todo por mi parte ahora sí fans out